En una reciente entrevista, Verónica Torres, excandidata a la Alcaldía de Trujillo, criticó duramente la gestión del actual alcalde, Acto Fernández, en sus primeros cuatro meses en el cargo. Según Torres, Fernández ha demostrado falta de respeto hacia la dignidad humana y no ha presentado denuncias formales por corrupción, optando por insultar y difamar sin ninguna prueba. Verónica Torres, excandidata a la Alcaldía Provincial de Trujillo, compartió su opinión sobre los primeros cuatro meses de gestión del actual alcalde, Arturo Fernández. Verónica señala que han sido los peores en comparación con otras sesiones anteriores. Según ella, el burgo maestre ganó las elecciones debido al populismo y no tenía un plan de gobierno ni una hoja de ruta para abordar los problemas de la provincia. Muchos candidatos mediocres, populistas, no se presentan sencillamente porque quedarían en evidencia totalmente, acostumbrados a mentir, acostumbrados a difamar, acostumbrados a insultar, a faltar el respeto a las personas y lamentablemente esta es la clase política que tenemos y de eso nos quejamos, pero también no dejamos de lado que también es la clase electorera que tenemos y que los elige, porque si hay este tipo de personajes como autoridad es porque hay personas de alguna manera que piensan como él, y eso es preocupante y da mucha pena. Torres señaló que el alcalde ha faltado el respeto a la dignidad humana, lo cual es una violación del artículo número uno de la Constitución peruana. Además afirma que él no ha presentado denuncias formales por corrupción contra otros, sino que simplemente los insulta y difama sin presentar pruebas. Este señor dice corrupto a todo el mundo, pero hemos visto que ha formalizado alguna denuncia, alguna denuncia, ¿eh? Tú eres corrupto, yo voy y te denuncio con papeles, con pruebas, así que mi denuncia queda sentada. A nadie, no ha denunciado absolutamente a nadie, lo único que hace es probablemente insultar, difamar y no hacer absolutamente nada. ¿Dónde se ha visto esto? Yo creo que las personas a las que él agrede, porque las agrede, incluso deben ponerle más denuncias por difamación, ¿no? Entonces yo creo que sigue en ese acto populista, en ese acto denigrante, en ese acto de que él es el todopoderoso y a él no le pasa absolutamente nada. En cuanto a las denuncias y querellas en su contra del burgo maestre, el único que se ve afectado es Trujillo, por la falta de liderazgo. En contraste, si ella hubiera sido elegida, su plan hubiese sido elaborar un registro digital de las personas vulnerables, como ambulantes y taxistas. Nosotros lo dijimos en campaña, nosotros teníamos una hoja de ruta muy clara, una de las primeras cosas que nosotros hubiéramos hecho, porque sabíamos que probablemente venían las lluvias, era hacer un registro digital de todos los ambulantes, taxistas, de todas las personas vulnerables, Jonathan, ¿por qué? Porque cuando pasa una desgracia de estas, ¿quiénes son los más afectados? Los que ganan el día a día, que son la gran mayoría de esta población. Si yo no sé quiénes son, ¿cómo voy a pretender formalizarlos? ¿Cómo voy a pretender exigirles que ellos sean formales? Entonces, no vale decir, no, ya no quiero este tipo de sociedad, ya no los quiero a ellos, si no les damos las herramientas para que ellos puedan ser formales. Finalmente, Torres instó a la población a reflexionar y actuar en conjunto para recolectar firmas y, si es necesario, remover a Arturo Fernández de su cargo como alcalde, ya que considera que está causando un gran daño a la provincia de Trujillo. Gracias. 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 Gracias.